Todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Buscar la punta por fuera, Picala, a su costado, lo hace Indio Dakota. Muy cerca al grupo se aprecia a Street Island, tres prácticamente en línea. Cerca al grupo se aprecia a Timeo, a su costado, marcha Timoteo. Luego gana terreno por el medio, Elegante Mapirusa. A continuación, Insensato Corazón. Ingresaron al poste de los últimos 1.100 metros con Picala dominando. En el segundo lugar, Indio Dakota. En el tercer puesto, Street Island. En el cuarto lugar, Elegante Mapirusa. Luego viene ubicándose Insensato Corazón. A continuación, Timeo. Luego viene ubicándose Sanae. En el último lugar, Marcha Indiana. Han ingresado al poste de los últimos 800. En la punta, Picala y a cabeza lo hace por fuera, Indio Dakota. En el tercer puesto, Elegante Mapirusa. En el cuarto lugar, Insensato Corazón. Luego, Street Island. Más atrás, Timeo. Están en la última curva. Picala marcha con ligera ventaja. Segundo, Indio Dakota. En el tercer puesto, Elegante Mapirusa. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Picala adelante. En el segundo lugar, Indio Dakota. En el tercer puesto, Elegante Mapirusa. Cuarto, Timeo. Faltando exactamente 250 para la meta. Ha dominado Indio Dakota. Picala ha quedado en el segundo lugar. Tercero, Elegante Mapirusa. Faltando 120 para la meta. Indio Dakota adelante. Elegante Mapirusa pasa al segundo lugar. Últimos 80. Sigue avanzando Elegante Mapirusa. También Insensato Corazón. Faltan 20, Elegante Mapirusa dominó. Llega a la meta. Segundo, en línea, remata Zanaé. Junto con Indio Dakota encima. Insensato Corazón. Luego Timeo, Bicala. Indiana, Timoteo, Estriz Island. Gana la primera carrera del programa número 4, Elegante Mapirusa. Con Estefany Hernández.